Hola, voy a presentaros la actuación de Roberta Marrero y su banda, que nos va a interpretar el tema Acostumbrada. Nunca escuché, maldita timidez, con esas miradas que me lanzas tú, yo me echo a temblar, casi a llorar, por fin es realidad, y es que es tan nuevo para mí, sentir al fin que estoy feliz, me lo quiero creer, lo puedo creer, estoy ganando fe, me siento deshaciendome, como el azúcar en el café, de amargo a dulce voy, despacio pues no estoy muy acostumbrada, derritiéndome, como la nieve a llover, si tiemblo alguna vez, será porque no estoy acostumbrada. Con esas llamadas, ¿qué haces porque sí? Para repetir lo que ya oí, que piensas solo en mí. Tanto tiempo sola, que ahora soy, mariposa que por fin salió, tras la transformación, y es que es tan nuevo para mí, sentir al fin que estoy feliz, me lo quiero creer, lo puedo creer, estoy ganando fe, me siento deshaciéndome, como el azúcar en el café, de amargo a dulce voy, de amargo a dulce voy, despacio pues no estoy muy acostumbrada. Deshaciéndome, como la nieve a llover, si tiemblo alguna vez, será porque no estoy muy acostumbrada. Deshaciéndome, como el azúcar en el café, de amargo a dulce voy, despacio pues no estoy muy acostumbrada. Deshaciendo, como el azúcar en el café, de amargo a dulce voy, despacio pues no estoy sincrito, Amén, como el azúcar en la